... ... Acepto el cargo y prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la comarca del Bajo Martín. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica de la comunidad autónoma aragonesa. Bueno pues como presidente comarcal pues un orgullo ¿no? El poder en este caso presidir esta institución que al fin y al cabo representa a todos los nueve pueblos en este caso de la comarca del Bajo Martín. Vamos a seguir trabajando por y para ellos y bueno en este caso deseo no defraudar a nadie. Tenemos un equipo en este caso pues de gobierno pues bastante en este caso con una trayectoria y con una sabiduría que la tenemos que aprovechar. Igual que el resto de los consejeros de los otros grupos políticos ha abierto a cualquier decisión y en este caso proyectos que puedan ser buenos para el tema comarcal. Y bueno pues ahí seguiremos poniendo nuestro grato de arena para que en este caso la comarca del Bajo Martín siga para adelante. Y poder en este caso pues hacer una comarca digna y con representatividad de todos los municipios. Y sobre todo no quiero dejar sobre todo a los municipios de menor población que estos siempre necesitan un apoyico extra de los pueblos que en este caso pues podemos tener pues más habitantes y podemos ir pues un poico más delgado económicamente. Con que en este caso pues como bien te digo disponibilidad a todos los vecinos de la comarca del Bajo Martín. Dentro de pocos días pues formaremos en este caso todas competencias y delegaciones. Y bueno yo creo que habrá una convivencia yo creo bastante buena o muy buena porque creo que nos conocemos todos y somos muy cercanos aquí y sobre todo en esta comarca. Y bueno y a seguir trabajando por los vecinos. Hombre sí, verdaderamente los números son los que son ¿no? Son 19 consejeros comarcales aquí en la comarca del Bajo Martín. 8 tenía el Partido Socialista, 8 el Partido Popular y en este caso pues 3 de izquierda ¿no? De izquierda unida. Bueno, cada uno se ha votado a sí mismo. Entramos por el número de concejales en este caso del Partido Socialista que creo que son 27 los que tienen la comarca del Bajo Martín. El Partido Socialista, 17 el Partido Popular y creo que son en este caso 7 izquierda unida. En este caso bueno cada uno se ha votado y bueno en este caso pues ha decidido el número de concejales de la lista. Creo tener obviamente en los como hemos dicho antes en los proyectos y que pongamos encima de la mesa y el seguimiento sobre todo de las competencias porque no hay que salirnos del digamos del guión porque tenemos unas competencias y esas realmente esas son realmente las que tenemos que apostar para que esas competencias reviertan sobre todo en los vecinos de la comarca del Bajo Martín. Yo creo que será un viaje pues aparte de entretenido ¿no? Como la política bien entretenida pero bueno yo creo que con seriedad y respeto creo que tendremos buenos acuerdos y llevaremos una hoja de ruta pues bastante buena. Hombre pues proyectos te voy a decir como reciente ¿no? Del cargo, jurando el cargo llevo dos legislaturas que no he sido consejero comarcal y obviamente pues me tengo que informar de todos los proyectos que hay iniciados de posibles proyectos que podían estar en este caso pues para licitar por ejemplo y luego pues obviamente la funcionabilidad de los trabajadores en el cual creo mucho porque reconozco que hay muchos trabajadores de buena talla en esta comarca y de hecho nos tenemos que en este caso no aprovechanos pero si en este caso cogerles esa digamos esa sabiduría que tienen sobre el tema comarcal y sobre su trabajo que son los profesionales y en fin yo creo que estarán del lado de en este caso de la institución o del tema político. Pues la verdad que sí, un nuevo reto, espero llegar a la altura y sobre todo tener un buen consenso y respeto a todos. Gracias. 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 Gracias.